El Saludo de la Fuerza Política Como hoy, respondiendo a nuestra invitación Y en el sentido de que, como ellos y ellas saben Esto no es más que un acto frente a Amplista Y bien, yo podría comenzar acá, como resumen del Congreso En la parte que se refirió al Gobierno Enumerando lujosamente Como una obra incluso de orfebrería, la obra de Gobierno Y también los desafíos y los errores Todos ustedes lo han hecho, lo tienen Hemos estudiado documentos y sería demasiado aburrido Un discurso así Creo que la síntesis que a mí se me ocurre De lo que todos estamos haciendo Es así El Frente Amplio Nosotros Somos tenaces y tozudos En la tarea a veces Improba Llena de dificultades de demostrar Que Uruguay también existe Sencillamente eso Si ustedes resumen los logros y los programas Los sueños enlistados Y mucho más ahora que cuando la fundación del Frente Amplio Los desvelos de los Frente Amplistas Y también los nuestros Son demostrarle al Uruguay Pero también al mundo Que Uruguay también existe Sería una linda consigna Para las paredes Uruguay también existe Aparte de otros berretines De otras modas De otras cosas Uruguay también existe Y nosotros somos gente en obra Otra consigna buena Sencillamente esa que vemos siempre en las calles No manos a la obra No, eso es empezar una obra No, esto es gente en obra Con la zanja abierta El pedregullo en la calle Para con...